Vamos a hablar acerca de las expectativas del milagro, las expectativas que tú tienes acerca de tu milagro Y me encontraba con una frase que confrontó mi vida y espero que lo haga en la tuya La dijo John Clark, un ministro y escritor británico en el siglo XIX Quien fue uno de los primeros en criticar la falta de pasión y compromiso en nosotros los cristianos Y mira lo que él dijo, los cristianos cuando se encuentran rara vez hablan de Dios ¿Por qué es eso? Porque no tienen nada que decir También me encuentro con otra frase que complementa mucho esta James Montgomery Boyce y dice que es un pastor teólogo en los años 60 Y dijo, es más cierto que los cristianos se quejan de cómo Dios les ha tratado Olvidando lo que Dios ha hecho, se exceden en sus necesidades, en sus deseos O es más fácil que estén chismeando Y estas frases definitivamente tienen que confrontar nuestro corazón Porque cómo así que los cristianos no tenemos nada que decir Cómo así que tú y yo no tenemos algo que decir que Dios haya hecho en nuestras vidas Estas frases tienen que medir el nivel de relación que tú y yo tenemos en este momento con Dios Estas frases deberían medir qué tan profunda o superficial es la comunicación que hoy tú y yo podemos tener con Dios ¿Estás hablando de Dios? ¿Estás contando lo que Él ha hecho en tu vida? ¿O sientes que no ha hecho nada en tu vida y por eso estás callado? Son situaciones que tienen que venir a confrontarnos Dios desea que le conozcamos profundamente y que avancemos en nuestra vida Con una vida en la que todos los días veamos a un Dios asombroso Un Dios que tiene la capacidad de que tú te quedes todos los días ¡Wow! Ese es mi Dios Y sabes, a veces nuestra vida pasa como esos famosos memes de expectativa versus realidad ¿Cuánto nos gustan esos memes? Y me llama la atención que normalmente cuando vemos esos memes en diferentes Relacionados con diferentes áreas de nuestra vida Normalmente nos identificamos ¿Con qué? Con la realidad La fotito de la expectativa se ve muy bonita independientemente de cuál sea Y la del meme siempre en un tono burlesco, en un tono exagerado Y normalmente nos identificamos con ese aspecto negativo y por eso nos reímos de ese meme A veces en nuestra vida pareciera que ocurriera lo mismo Tienes expectativas Pero cuando volteas la mirada Entonces la realidad está muy lejos de tu expectativa Y ahí sí tal vez no te ríes como en el meme Sino que entras en frustraciones En decepciones Pero Dios quiere que tú y yo no veamos La vida que vamos a desarrollar y que vamos a avanzar con Él Como un meme Donde nuestra realidad sea completamente opuesta A las promesas que Él tiene para nuestra vida Él desea que tú y yo todo el tiempo tengamos una realidad Donde los milagros abundan Donde las promesas están siendo presentes Esa es la realidad que su palabra ha preparado para nosotros Y la palabra de Dios nos habla de un hombre en la Biblia Que sintió que Dios había sobrepasado esas expectativas Y es mi deseo en esta noche que cuando este mensaje termine Tú te vayas pensando en esta porción de la palabra Y tú digas yo quiero hacer lo que David hizo Porque Dios sobrepasó sus expectativas A tal punto que mira lo que ocurrió Voy a leer para ustedes una versión que fue traducida del inglés al español Y dice el Salmos 9, 1 al 4 Te estoy agradeciendo Dios de corazón lleno Estoy escribiendo el libro sobre tus maravillas Estoy silbando, estoy riendo, estoy saltando de alegría Estoy cantando tu canción Dios Supremo El día que mis enemigos volvieron la cola y corrieron Tropezaron contigo y cayeron sobre sus rostros Estoy feliz porque te hiciste cargo y arreglaste todo en mi vida Cuánto te necesitaba, estabas allí haciéndote cargo No quisiéramos que eso nos identificara a nosotros Señor yo quiero que tú estés ahí haciéndote cargo del dinero que necesito Yo estoy queriendo que tú estés ahí haciéndote cargo De la disciplina que estoy llevando con mis hijos Y como que no se dejan, yo quiero que tú te estés haciendo cargo De ese hombre que no se ha convertido Todos queremos hacer eso Y era tanto el asombro que David estaba experimentando Por lo que Dios había hecho en su vida Que dijo yo necesito escribir un libro De todas las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida Cuántos registros llevas tú hoy acerca de las maravillas de Dios Está ese cuaderno en blanco o para los más digitales Tu iPad, tu blog de notas Lo tienes en blanco Quisieras tú ser como David en esta noche Y salir de este lugar con el compromiso de decir A partir del día de hoy yo voy a escribir Todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida Y entonces podamos mostrarle un cuaderno bien lleno Ya no existe, ya estará en el cielo Este escritor británico Y podamos mostrarle ese escritor británico Mira, ah con que los cristianos no teníamos nada que decir Y entonces así como que le tiremos Todos esos blogs de notas llenos de las maravillas de Dios Yo creo que aquí en AMI Hay personas que van a salir saltando, gritando, adorando Porque se llevarán la convicción de que su cuaderno De que su blog de notas estará lleno De todo lo que van a testificar Que Dios hará grande y poderoso En este semestre que acaba de comenzar Porque Dios ha prometido éxito para tu vida Y si Dios lo prometió Ya ese éxito está dado Empieza a creerle a Dios Amén Así que Dios quiere estar presente En todas tus batallas Él quiere que tú y yo seamos sorprendidos por su poder Pero quizás como lo decía este autor Este escritor Como que estamos envueltos más en el chisme Estamos envueltos más en la necedad Y cada día no preparamos nuestro corazón Y nuestro espíritu Para asombrarnos del poder de Dios Tal vez hemos perdido nuestra capacidad de asombro Tal vez has perdido, has limitado tus expectativas con Dios Por eso en esta noche Yo quiero que podamos empezar a revisar Tu nivel de expectativa Y Dios siempre va a desear superarlas El punto aquí es ¿Qué sucede en tu vida y en mi vida? Cuando oramos por algo Que llevamos mucho tiempo Y no hemos recibido la respuesta Entonces como que todo comenzó como David Ah, yo voy a escribir en el libro de las maravillas Todo lo que Dios ha hecho Pero cuando nos encontramos en este punto Porque así como tú que estás ahí sentado Yo también Tengo peticiones Que he realizado por año Y todavía no he recibido la respuesta ¿Qué puede pasar? Algunos pueden declinar Pueden cansarse Otros pueden estar insistentes en la fe Pero ya como que sin ánimo Otros insisten Pero sin fe Lo tercero tal vez Algunos están de pelea con Dios Y como decía la pastora Carolina Tal vez tú no viniste con toda la convicción Y Dios mismo te trajo Porque has estado peleando con Dios Porque no estás viendo respuestas Porque no estás viendo milagros en tu vida Porque así lo crees tú Quizás las circunstancias Te están llevando a una postura conformista Y otros Pueden estar diciendo Yo tengo todas mis expectativas en Dios Aunque han pasado años en esta petición Yo tengo todas mis expectativas en Dios Aunque llevo meses Yo tengo mi expectativa en Dios Desde el día 1 del 2023 Que mi pastor dijo Que este año sería el año de mi éxito Pero que sucede Que esas expectativas Que son muy buenas en tu vida Tal vez necesitan que esta noche Sean alineadas Y Dios quiere que tú y yo Tengamos una parte en nuestro milagro Normalmente los milagros Que vemos en los evangelios Nos damos cuenta Que Jesús Siempre pidió Que quien iba a hacer el milagro Hiciera algo Lo has visto Siempre precede una acción Para que ocurra el milagro Y tú has venido creyendo en Dios Estás aumentando tus expectativas Pero hoy es día de revisar Si esa partecita que te corresponde a ti Ya la estás haciendo O te irás de este lugar Para hacerle y de verdad provocar Una fe activada Que abra los cielos A favor de tu milagro Así que en esta noche Vamos a aprender a manejar Nuestras expectativas Frente al milagro Que podamos así Tenerlas tan elevadas como David Y saber que Dios Si lo hará una y otra vez El mismo Dios de David Es el mismo Dios tuyo Y vas a poder Con la expectativa correcta Alcanzar el milagro De Dios para ti Y me gustó ver Este pasaje Que sé que Hemos leído En diferentes momentos Desde esta perspectiva Y es Ese famoso pasaje Que tal vez has escuchado De Marta, María Y su hermano Lázaro Y vamos a mirar La vida de Marta Y de María Acerca de esas expectativas Porque lo primero Que tú y yo En esta noche Tenemos que aprender Es a identificar Hacia quién Estás direccionando Tus expectativas Quién Es la persona Que hoy ves Como aquel Que tiene tu respuesta ¿A quién Estás acudiendo Para ver La respuesta De tu milagro? Llevas mucho tiempo Esperando en el Señor Tal vez esta noche Tienes que redireccionar En quién Estás depositando La expectativa De tu milagro Y estas dos hermanas Dice la palabra De Dios Que en Juan 11 3 Un día Lázaro se enfermó Y sus hermanas Le mandaron Un mensaje A Jesús Señor Tu querido amigo Lázaro Está enfermo Otras versiones Dicen Tu querido amigo El que tú amas Estás Enfermo Jesús Tenía una relación Muy cercana Con esta familia Y si se dan cuenta Ellas Como que inmediatamente A través de ese lenguaje Aprovechan Ese punto Conector Y esa relación De amistad Esa coinonía Esa cercanía Esa hermandad Sin embargo Tienes que darte cuenta Algo Le anuncia Lo que está ocurriendo Con Lázaro Pero no le está pidiendo Que lo sane En esas expectativas De Marta y de María Tal vez pudieron Darse algunas cosas No Es que apenas Jesús se entere De que es Lázaro Que somos nosotras Las que le estamos Enviando este mensaje Él va a venir corriendo De forma inmediata Es que amamos Tanto a Jesús Es tan amigo De nosotros Ya sabemos Cómo opera Que sabemos Que con sólo Él mande la palabra Lázaro Se va A sanar Es que somos Tan grandes amigos Tenemos una amistad De privilegios Él se tiene Que acordar De que yo fui La que le derramé El aceite Que lo honré Cada vez que Jesús Ha venido a la casa Lo hemos atendido De forma Espléndida Se parece un poquito El accionar De ellas A nosotros Para resumirlo En términos Costeños La famosa Palanca Ellas se sentían En la piña De Jesús En la rosca De Jesús Y no acudieron Directamente Al Jesús Poderoso Sino Al vínculo A la relación ¿Ves? Y muchas veces A ti y a mí Nos ha ocurrido Eso Estamos buscando Respuestas En el milagro En el trabajo En cualquier aspecto De nuestra vida Y nuestra tendencia Y mucho más En esta ciudad Es a buscar La palanca Es a buscar Lo humano Ellas estaban Buscando Al amigo En ese momento A lo humano Y está bien Que tú y yo Podamos Ser diligentes En tocar Puertas Ser diligentes En usar Buenas relaciones Que el Señor Nos haya regalado Ser diligente En estudiar En hacer Una especialización Pero cuidado Tu expectativa De respuesta Está En lo humano Cuidado Tu expectativa De respuesta Está En tu entorno En las personas Que están allí Cerca de ti ¿En quién Has estado Depositando Tu expectativa En estos últimos Meses Para que puedas Ver cumplido El milagro Que Dios Tiene para ti Para ellas Jesús Era rutinario Porque es que Era su gran amigo Y venían A la casa Ellas No, no, no No llegaba Alguien que allá Afuera estaba Haciendo milagros No, llegaba El que se podía Quitar los zapatos El que podía Abrir la nevera Era rutinario Para ellas Y no está mal Por el vínculo Que tenía Pero para la necesidad Que tenían En ese momento No podían acudir Al Jesús Rutinario Tenían que acudir Al Jesús Todopoderoso Y así nos pasa A ti Y a mí Está bien Que caminemos Con Jesús Que cuando vayamos Yo me acuerdo Cuando yo estaba Soltera Sola Y no tenía carro Y mi iglesia Donde estaba En ese entonces Quedaba relativamente Unas cuadras Pero yo me iba Hablando con Jesús Esperando Y llorándole Por el carro Porque ella no quería Caminar Era siempre un par De cuadritas Y hay unos aquí Que hablan Con Jesús En la cocina Mientras se duchan Yo tengo Que involucrar A Jesús En toda la rutina Entiéndame bien Pero ese Jesús Que todo el día Está conmigo Y que ha prometido Estar conmigo Hay unas conversaciones Claras Y específicas Que yo tengo Que colocar En el momento Correcto Y entender La persona De Jesús En el momento Correcto Pregunta ¿Has enrutinado Tu relación Con Jesús? Que ya sabes Como que Implícitamente Si, si Jesús Jesús Yo sé que Él Está aquí conmigo Él ya sabe Él ya sabe Lo que yo necesito Porque eso fue Lo que hicieron María y Marta No le dijeron Ven a sanarlo Como que Se está muriendo Ya tú sabes Y a veces Tomamos nosotros Esa postura Pues Jesús Ya tú sabes Por lo que estoy pasando Tenemos que reubicar El lugar de expectativa En esta noche Saca a Jesús De esa rutina Para que puedas Ver lo asombroso De Él en tu vida Sácalo Amén Lo segundo Que tenemos que hacer Es entender Que el propósito De Dios Es mayor Que mis expectativas En el libro De Juan Seguimos leyendo Juan 11 4 Dice Cuando Jesús Escuchó Esto Dijo Esta enfermedad No lo llevará A la muerte Sino que será Para la gloria De Dios Porque por medio De esto El Hijo De Dios Será glorificado Lázaro Ya estaba muerto Cuando Jesús Dijo esto Y dijo Sabes una cosa No será Para muerte Será para la gloria De Jesús Y tú estás esperando Aquí recibir Un milagro Quizás Desde un corazón Egoísta Únicamente Para tu beneficio Únicamente Para lo que quieres ver Pero quiero decirte Que los propósitos De Dios Detrás de ese milagro Que tú estás esperando Son mayores Para que tú y yo Podamos ver Una gloria mayor Por lo tanto Lo que hoy puedes Estar considerando Como un retraso O como una negativa En tu promesa En tu bendición Pues tiene que ver Con la preparación De tu corazón Tiene que ver Con la transformación De tu corazón No veas la negativa No veas el retraso Decide ver Lo que Dios Está operando En tu interior A favor De ese propósito Tenemos que reconocer Que nuestra inclinación Humana Débil Normalmente va a ser Querer el milagro Antes que al Dios Del milagro Pero Dios Está muy interesado En que tú y yo Primero Tengamos Al Dios Todopoderoso En nuestro corazón En nuestra vida Porque de lo contrario No vamos a poder Sostener el milagro Y vamos a decir Ok Señor Muchas gracias Chao Bien Me diste la bendición Volvemos en unos días Por si me sale Otra cosita Por ahí Y te despides De Jesús Te despides De la relación Con Él Rompes la relación Con Él Porque te quedaste Con el milagro Y no con el Dios Que produce El milagro Por lo tanto Tenemos que saber Que la expectativa Correcta Es que podamos saber Que detrás del milagro Hay un propósito mayor Jesús te quiere a ti Jesús no quiere ver Solo tu mano extendida Él quiere tu corazón Él quiere que en ti Se pueda ver Un Jesús grande Y todopoderoso Que allá afuera Puede estar sacando Todo el tiempo Ese libro Del cual te hablaba Que tenía David Lleno de las maravillas De Dios Mira como se glorificó Mi Padre Mira como se glorificó Jesús en esta situación Porque es que Si nos quedamos Solo con el milagro Es muy fácil Poder decir Como lo logré Es que este ascenso Fue gracias A la especialización Que hice Es que estos hijos Brillantes que tengo He hecho no sé Cuántos cursos De crianza En este tiempo No será así Será que tú puedas Hablar De la voluntad De Dios La voluntad De Dios Tiene que prevalecer En tu corazón Es así La forma Como Jesús Nos enseñó Lo tercero Que debemos saber Acerca de las expectativas Del milagro Es que El lugar Correcto De nuestras expectativas Nos ayudará Nos ayudará A vencer La inmediatez Por el asombro De Dios Estamos en los tiempos De mayor inmediatez Todo tiene que ser Rápido En todo Se ha dicho Que hay que cortar Todo Los mensajes Los mensajes La predicación Las redes sociales Cuántos Disfrutan El famoso Uno por uno Del guasado Por dos Cuántos La mayoría Lo ponen En dos por Confiesen Así que Que escuchan Tranquilo y lentamente No Yo depende El mensaje Hay unos Que coloco Rápido Cuando ve Un video De youtube Aunque usted Sabe Que lo está Entreteniendo Hasta ese Lo coloca Rapidito Si sea de risa También lo quieres Colocar Rapidito Estamos Todo el tiempo Enfocados En la inmediatez Y la inmediatez Frente a un milagro No dará una formación Sostenida En tu carácter Para que lo puedas Sostener Dice la palabra En este pasaje Que ya habían pasado Cuatro días Suficiente tiempo Como para que Marta y María Se decepcionaran Por completo De su amigo Jesús Porque ya Lázaro Llevaba Cuatro días Dentro de esa Tumba Estaban completamente Decepcionados Y cuando Jesús Llega Después de esos Cuatro días Entonces Ambas Cada una Tenían su Personalidad Si usted va Al famoso pasaje Que dice Jesús Marta, Marta Fanada y turbada Estás Ahí usted empieza A conocer Las personalidades De esas dos Hermanas A Marta Y a María Y dice la palabra De Dios Que cuando ellas Llegaron Cada una En diferentes Momentos Le hacen El reclamo A Jesús En el versículo 21 Responde Marta Marta dice Señor Si tan solo Hubieras estado Aquí Mi hermano No habría Muerto Y yo creo Que Marta Era la colérica La agresiva Como digo yo Y yo no creo Que ella le haya Dicho tan dulce Yo creo que ella Digo Si tan solo Hubieras estado Aquí Jesús Mi hermano Nos hubiera muerto Oye acaso Tú no eres Nuestro amigo Porque te demoraste Cuatro días Y luego En el versículo 32 Viene María Que creo yo Que era la más Dulce y tierna ¿Verdad? Yo creo que hubiera Sido Marta Entonces No creo ser Tan dulce Y tierna En el versículo 32 Dice María Llegó Y vio a Jesús Cayó a sus pies Y le dijo Mire que ahí está De una vez la claridad María llegó a los pies Inmediatamente Jesús Si tan solo Hubieras estado aquí Mi hermano No habría muerto Dicho sea de paso A María Le había afectado Mucho más La muerte De su hermano Porque cuando Jesús Llega Marta Es la que sale Inmediatamente A recibirlo Pero dice Las escrituras No te leo el pasaje Todo está en Juan 11 Usted como le gusta La Biblia Va a ir a profundizar Ese pasaje Y va a encontrar Toda la riqueza Que Dios tiene Para revelarle Ya a usted En su intimidad Pero yo te hice Un resumen Por razones de tiempo Pero esa María Estaba ya Demasiado acongojada Viviendo su duelo Por eso le digo Si ven que era Como la más sensible La más tierna Pero aún así También le reclamó Y aquí Estamos Tal vez Algunos Martas Y otros Con la postura De Marías Pero en ambas Condiciones En ambos temperamentos En diferentes formas Han producido Al igual que yo Reclamos Porque no hemos Recibido Respuestas Inmediatas ¿Cómo le has Reclamado tú A tu Señor? Ninguno De los dos Reclamos Era correcto Lo hicieron Por la confianza Que tenían Si hubieras Estado Aquí Nos encanta La inmediatez La queremos Y olvidamos Que nuestro Dios Es un Dios De procesos Cuando vemos La creación De Dios Que fue lo que Él mismo hizo No hay mucho Que saber De biología Para comprender Que siempre Hay un proceso Un bebé Nace Después De un proceso Por más De nueve meses Porque usted Tiene que incluir La noche Con su pareja Ahí comienza Incluimos nada más Cuando aparece La ecografía Usted ve un árbol Y eso no comenzó allí Comenzó en una pequeña semilla Y tuvo un proceso Para que se convirtiera En un árbol Frondoso Tú y yo Queremos saltarnos Esos procesos Pero Jesús Pero Jesús no Cuando tú Vienes con tu milagro Jesús sabe Que Él lo puede hacer Jesús sabe Que Él lo puede responder De forma inmediata Él tiene todo Para hacerlo De forma Instantánea Pero Él dice Viniste a mi encuentro Por esta necesidad Pues esta necesidad Yo la voy a usar Para provocar Un proceso En tu vida Porque yo estoy Más interesado En que tú tengas Una vida inmediata Para que tengas Una vida Para eternidad La espera De tu milagro Empieza A prepararte Para que puedas Disfrutar Lo eterno Lo inmediato Te va a decepcionar Lo inmediato Se va a ir Lo inmediato No lo vas a poder Administrar El dinero inmediato No lo vas a poder Disfrutar Un matrimonio Para que glorifique A Dios Quizás va a tener Que pasar Por muchos Procesos Porque el proceso El propósito Es que puedas Dar testimonio A otros matrimonios De como Dios Lo hizo en tu vida En diferentes áreas No permitas Que la inmediatez Se robe La bendición De que tú puedas Ver la eternidad Que quiere producir Dios en tu corazón Dios está buscando Hijos E hijas De Dios Que puedan Soportar El proceso Que puedan Soportar El fuego Para que pueda Producirse Oro de sus corazones Y no cenizas Cenizas Que ensucien Cenizas Que manchen Cenizas Que dañen Jesús quiere Que durante La espera De tu milagro Teniendo Clara Y ubicada De forma Correcta La expectativa Tú puedas Hallar Riquezas Profundas De tu interior Que se llaman Oro Que se llaman Oro Para María Y Marta Y Marta Si Jesús Eso fue Eso fue el escándalo En el pueblo Jesús Le venía Con todos Los cuentos Buenos De su Gloria Y Marta Y María Sabían Que Jesús Podía hacer Eso con su Hermano Pero si el Milagro Hubiera ocurrido Inmediatamente Ellos hubieran Se hubieran Quedado Hasta ese Punto Que conocían De Jesús Pero no Se hubieran Asombrado No Se hubieran Asombrado Y era lo que Dios Quería Producir En ellos Dice la Biblia En el Versículo 22 En medio De esa Inmediatez Marta Se reenfocó Cuando ya habían Pasado cuatro Días Y le dijo Si hubieras Estado Aquí Pero en el Versículo Inmediatamente Siguiente Dice Pero a pesar De todo Lo que ha Pasado Dios Hará Lo que Tú Le pidas De eso Estoy segura Te quiero Volver a leer El versículo Pero a pesar De todo Lo que Ha pasado Dios Hará Lo que Tú Le pidas Es como Si Jesús Marta Le hubiera Dicho Apláudele Fuerte Y me Dejas Tomar Agüita Apláudele Más Fuerte Es como Si Marta Le hubiera Dicho Ahora Ahora Puedo Entender Ya estoy Entendiendo Asómbrame Jesús Puedes Decir Eso Tú En esta Noche Señor Asómbrame Aunque Han pasado Años Aunque Han pasado Meses De esta Petición Aunque Me he Equivocado Algunas Veces Colocando Mi Expectativa En el Lugar Incorrecto Me Vuelvo A Reenfocar Jesús Yo Sé Que si Tú le Pides A ese Padre Que tú Y yo Tenemos Él Hará Lo Que tú Le Pidas De eso Estoy Segura De eso Estoy Segura Y Cuarto Cuando tú Colocas Tus Expectativas En el Lugar Correcto Garantizarás La Victoria Que tienes Sobre tu Milagro Cuando tú Colocas Tu Expectativa En el Lugar Correcto Jesús Estará Dándote La Victoria Sobre El Enemigo De tu Milagro Porque tu Milagro Tiene Enemigos Tu Milagro Tiene Oposiciones Algunas Son Tú Y yo Pero Hay Batallas Que se Están Librando En el Mundo Espiritual Que tú Y yo Por ser Tan Naturales Como Marta Y María No Las Podemos Ver Pero Se Están En el Mundo Espiritual Moviendo Jesús Está Peleando Por Ti Todos Los Días Pero Lo Has Envuelto Tanto En Las Rutinas Que Se Te Ha Olvidado Ver Que Él Está Batallando Aunque Tus Ojos Naturales No Lo Estén Viendo Y ¿Sabes Por qué Te Digo Eso? Porque Porque Jesús Se Demoró Cuatro Días En Llegar A La Tumba De Lázaro Versículo 17 Cuando Jesús Llegó A Betania Le Dijeron Lázaro Ya Lleva Cuatro Días En La Tumba Y Al Estudiar Esta Parte Del Pasaje Hay Algo Que Jesús Quería Como Que Provocar A La Luz De La Creencia De Los Judíos En Ese Momento Y La Creencia Dice Que Durante Los Tres Días De Muerte De Una Persona Su Alma Se Quedaba Cerca De Ella Como Intentando Volver Al Cuerpo Para Que Pudiera Resucitar Pero Jesús No Esperó Que Fueran Los Tres Días Jesús Esperó Porque Una Vez Pasaran Los Cuartos Días A La Creencia De Ellos Definitivamente Ya No Había Esperanza Para Que Fuera Resucitado Porque Ese Es el Jesús Que Tú Y Yo Tenemos Que Rompe Límites Ese Es el Jesús Que Tú Y Yo Tenemos Que Rompe Nuestra Manera De Pensar Que Rompe Lo Que Para Los Hombres Es Imposible Ese Es el Jesús Que Tú Y Yo Tenemos Y Entonces Cuando Esto Ocurrió Es Como Quien Dice Les Dio Entender A Ella Según Su Creencia Sabes Una Cosa Tú Como Que Querías También Aparte De Usar La Piña La Palanca También Como Que Usar Esta Creencia Esta Tradición De Que Yo Puedo Hacer Algo Con Esa Alma Que Estaba Ahí Y Le Dijo No No Espérate Así No Lo Voy A Hacer Cuando Ni Tus Creencias Ni Tus Rutinas Ni Tus Palancas Funcionen Lo Voy Hacer En El Momento Perfecto Para Que La Gloria De Mi Padre Sea Mayor Amén Apláudele A Él Y Entonces Como Que Les Dijo A Ellas Ahora Ustedes Van A Ver Como Yo El Jesús Todopoderoso El Que Vino Enviado Se Va A Enfrentar Con La Muerte Misma Porque Ahí Fue Cuando Entonces Después De Unas Conversaciones Más Que Tú Vas A Leer Cuánto Me Prometen Que Van A Leer Todo El Pasaje De Juan Muy Poquitos Pero Lo Van A Leer Ahí En Ese Momento Después De Eso Es Cuando Jesús Le Dice A Lázaro Lázaro Sal De Ahí Pero Antes De Eso En El Versículo 33 Dice Cuando Jesús Le Vio Llorando Y Vio Que La Gente Se Lamentaba Con Ellas Se Enojó En Su Interior Y Se Estremeció Grandemente Jesús Se Enojó Jesús Se Enojó No Con Ellas No Con Los Que Estaban Alrededor Jesús Se Enojó Con Las Tinieblas Cuando Vas Y Estudias Y Profundizas El Original Del Texto Dice Que Jesús Resopló Como Un Caballo Como Cuando Uno Está Bien Enojado Casi No Se Si Ustedes Le Pasado Yo No He 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 Pero Es Así Pero Uno Si Como Que Hace Con Con Los Hijos No Se Cuando Has Cogido Mucha Rabia Jesús Tenía Ese Enojo Tan Fuerte Y Sabes Con Quien Tenía Enojo Fuerte Con Las Tinieblas Porque Aunque Él Sabía Que Lo Que Estaba Ocurriendo Era Para La Gloria De Dios El Deseo De Dios Padre Es Que Tú Y Yo Todo El Tiempo Estemos Disfrutando De Las Bendiciones Y Que Por El Pecado No Tuviéramos Que Estarnos Enfrentando Ni A Deudas Ni A La Enfermedad Ni A La Muerte Ni A Los Divorcios Ni A La Disfuncionalidad De La Familia Ni A La Pobreza Frente A Todo Eso Tú Y Yo No Podemos Pelear Porque Es Una Pelea Que Jesús Compró En La Cruz Del Calvario Directamente Contra Las Tinieblas Y La Biblia Me Testifica Que Mi Jesús Ganó Que Mi Jesús Venció Y Dice Que Tenía Un Enojo Muy Fuerte Y Detrás De Enojo Dijo Pues Ahora Muerte Yo Te Voy A Derrotar Porque Lázaro Va A Salir De Esa Tumba Y Les Mostró Entonces Que Había Un Poder Mayor Y Así Mismo Pasa Jesús Se Enoja Cuando No Te De Feliz No Por Ti Sino Por Todo Lo Que Está Operando En Contra De Tu Milagro Jesús Se Enoja Cuando Vio Que La Muerte Tal Vez Trajo Un Duelo Que Todavía Estás En Depresión Jesús Se Enoja Cuando Viene El Divorcio A Tocar Los Matrimonios Jesús Se Enoja Cuando Hay Jóvenes Perdidos Jesús Se Enoja Cuando Hay Jóvenes Desinformados Confundidos Jesús Se Enoja Cuando Hay Pobreza Jesús Lo Resiste No Lo Quiere Ver En Tu Vida Y Y Cuando Yo Tengo Tengo Que Mis Expectativas Están En Jesús Entonces Yo No Empiezo A Desesperarme No Empiezo A Buscar La Inmediatez Porque Entiendo Que Hay Un Dios Que En Esta Hora Está Peleando Por Todas Mis Promesas Porque Entiendo Que Hay Un Dios Que Está Peleando Por Mi Vida Porque Entiendo Que Hay Un Dios Que No Solamente Pelea Por Este Presente Sino Por El Futuro De Mis Generaciones Para Que Aún Ellos Alcancen Mayores Cosas Que Las Que Yo Pude Tener Así Que Jesús Como Si Les Dijo Miren Muchachas Yo Voy A Cambiar Toda Esta Decepción Que Ustedes Tienen Por Asombro Y Yo No Sé En Esta Noche Cómo Has Estado Con Respecto A Tus Expectativas Si Están A Punto De Ser De 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 Yo Estoy Peleando Y Sigo Peleando Por Ti Yo Soy Capaz Yo Puedo Yo Quiero Cambiar Todo Tu Panorama Negativo Por Una Expectativa Real En Tu Vida Porque Tú Tengas La Capacidad De Asombrarte Con Lo Que Yo Voy A Hacer Yo Quiero Aumentar Tu Fe Y Dice La Biblia En Colosenses 1 14 Quien Compró Nuestra Libertad Y Perdonó Nuestros Pecados Sabes Jesús Respecto Tu Milagro Ya Hizo La Parte Más Difícil Y La Parte Más Difícil Fue Comprar Todos Tus Milagros Fue Pagar Por Todos Tus Milagros Por Todas Tus Necesidades Y Dice Su Palabra Hasta Mil Generaciones Por Todas Tus Generaciones Ya Jesús Hizo Lo Más Difícil Puedes Tú Esta Noche Reubicar Tu Expectativa En El Lugar Correcto Hizo 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 Hizo